El semáforo, tiene que poner sí o sí acá, hace falta, aquí sí o sí hace falta. ¿Usted sabe cuántos semáforos hay en Palpalá? ¿Usted sabe cuántos semáforos hay en Palpalá? No, 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 pero hace falta, sí o sí. Son cinco semáforos, ¿le parece que son...? Muy poco, muy poco, tendría que haber más, más porque, digamos, hay lugares clave que tiene que haber más sí o sí, porque, digamos, en ese sentido, en este caso no se puede pasar en esta ruta. Va a tener que estar mirando de un lado. Hace dos o tres días creo que ha sido entrada acá una señora, pero por culpa de quién, de los motociclistas. No se tendrían que enseñar en las escuelas, porque a veces los padres escuchan mucho a los niños, y, o sea, concientizar más en las escuelas, en las clínicas, o sea, los doctoras, las enfermeras, no sé. Esa es mi idea mía. ¿No le parece curioso que en una avenida tan transitada como es Avenida Libertad haya un solo semáforo con tantos cruces? Sí, tendrían que poner un semáforo también. Sí, poner más semáforos en el centro, sobre todo. Y, bueno, siempre las motocicletas siempre son así, como que se quieren adelantar a los automóviles, este, no sé, tendrían que hacer más control de eso, con los cascos, los papeles. Y hace rato que sí hay un montón de accidentes acá, creo que hace falta un semáforo. ¿Usted tiene registro de cuántos semáforos hay en Palpalá? No, no tengo registro, pero creo que hay como tres o cuatro semáforos, no creo. Son siete. ¿Le parece poco? Sí, bastante poco. Porque hay calles que son bastante complicadas para cruzar. Por ejemplo esta. Por ejemplo esta, sí. Hace falta un semáforo, sí. ¿Le parece raro que, por ejemplo, en una avenida tan transitada como la Avenida Libertad haya un solo semáforo? Sí, me parece raro. Tendría que haber más semáforos. Y yo creo que es la imprudencia también de la gente, ¿no? No solamente, aparte de los conductores, que no tienen precaución, andan muy rápido en zonas que son de mucha concurrencia de las personas. Acá a Media Cuadra tenemos un jardín de infantes, también que ahora pico, salen los chicos del colegio y también los vehículos no dan prioridad al cruce de peatones. Así que yo creo que sería buena una semáforización en la ciudad, en punto estratégico donde se están produciendo todos los accidentes.